Hoja 1. Él ansiaba despertar, pero se hallaba atrapado en un sueño envolvente. Las olas azules, con crestas de espuma, la brisa firme y el resonar del mar que iba y venía, transformaban el escenario en un paraíso. De repente, una rubia surgió corriendo delante de él. La joven llevaba un pequeño bikini que realzaba una silueta de caderas amplias, cintura estrecha y senos firmes. Sonrió con elegancia, invitándolo a seguirla. El sol, radiante, hacía que los colores brillaran al recibir su luz, convirtiendo todo en un halo de alegría. Los ojos azul claro de la chica lo instaban a alcanzarla, mientras su sonrisa suave y alegre resonaba como una melodía. Ella se detuvo por un instante, permitiéndole acercársele, luego, con un gesto coqueto lo desafió. —¡Vamos, atrápame! —lo retó al alejarse corriendo. Él, lleno de vitalidad y espíritu juguetón, fue tras ella, por un momento, sus dedos rozaron su presencia. Le dijo entusiasmado. —Sí, sí, te alcanzaré, y te haré mía. Por alguna razón que no tenía sentido, la escena continuó. El joven intentó alcanzarla una y otra vez sin lograrlo. Ella siguió alejándose y la sonrisa empezó a desvanecerse. El sonido del mar disminuyó, entonces creyó escuchar con claridad la voz de la rubia, pero era distinta, se alertó al darse cuenta de que tenía un tono formal. —Señor David. Señor David, le recuerdo que usted tiene una cita con la señorita Román. Cuando escuchó el apellido Román por segunda vez, el embrujo se esfumó y la dulce imagen de la joven rubia se desvaneció para convertirse en una bella morena de ojos verdes. La enorme televisión de la pared se había encendido con Susie recordándole que tenía una cita. David había salido de su fantasía al abrir los ojos, apenas empezaba a entender que la persecución en la playa había sido solo un sueño. —Usted me pidió despertarlo en la mañana. Solo contésteme si ya me escuchó. Solo es para informarle de la cita con la señorita Román. ¿Lo recuerda? David se talló los ojos para ver mejor a su secretaria. Su sistema le permitía verla y escucharla, pero ella todavía no tenía acceso. Distinguió su rostro con claridad. Buscó el control en el buró y apretó el botón de audio para permitir que ella escuchara su contestación. —Sí. Lo recuerdo. En un momento más te llamo. Me voy a arreglar para la cita. David se rascó la barbilla, perdiendo la ilusión del mar, el sol y de la bella rubia. Recordó que la señorita Román representaba para él una semana en Miami con una o dos rubias como la del sueño, y frotándose lentamente entre las sábanas estiró sus piernas hasta el borde, para después levantarse de golpe. Se colocó encima una bata brillante de satín negro. Caminó al lado de la cama y apretó otro botón del control remoto, dejándole ver a Susy su imagen. —Buenos días, señor David. ¿Descansó usted bien? —¿A qué hora es la cita? Contestó David mientras buscaba la camisa adecuada. —A las 12 en la terraza del Hilton. La señorita Román solicitó una propuesta para una cartera de inversiones. —De acuerdo. Entonces elabora una carta de oferta del plan típico B. Cabe señalar que el plan B era muy ingenioso, y David lo vendía exitosamente en la comunidad de solteras adineradas. —Yo me encargo. Señor. A las 11 de la mañana lo tendrá listo. Susy respondió mientras él elegía un traje entre un vestuario de 30. Cuando Susy se despidió, desvaneciéndose la imagen de la joven morena, comenzó una película con tres esculturales mujeres bailando al son de una música muy rítmica. Las chicas movían las caderas tentativamente al borde de una terraza en una playa paradisíaca. A David le encantaba arreglarse mientras veía bailar a las jóvenes. Estaba obsesionado con ciertas películas en las que aparecían mujeres que consideraba sensuales e irresistibles. Las veía para animarse y encontrar fuerzas para seguir luchando por alcanzar sus metas. En consecuencia, colocó televisiones de pantalla plana en todo su departamento. David preparaba su ropa lentamente, su atención no estaba en la cita a la que estaba a punto de asistir, sino en cómo debería subir al siguiente peldaño hacia la verdadera riqueza. Su objetivo era ganar un millón de dólares en el año que acababa de iniciar. Tenía un plan para lograrlo, quería contactar al jeque Ali Golds, un millonario árabe que cambió su apellido para demostrar su amor por el oro puro. El encuentro con el magnate representaría una oportunidad de grandes comisiones, con gigantescas sumas millonarias invertidas en la bolsa. Con detenimiento meditaba cuáles deberían ser las palabras clave para que el jeque accediera. Cuando entró al baño empezó a desvestirse, encendió una televisión de pared a prueba de vapor, y la imagen de la escultural Voderek se hizo presente junto con la música del bolero de Ravel. Una película de colección que él idolatraba. Empezó a enjabonarse. Disfrutaba la música al máximo. Alineó su cuerpo y alma en una sensación de poder inigualable. Al terminar, se acercó al espejo para revisar su rostro, y observó con detenimiento las ojeras que traía, producto de las últimas desveladas. A David le encantaba mezclar lo ultramoderno con algunos conceptos retro. Mientras veía de reojo la película, empezó a afeitarse con una antigua navaja al estilo del viejo oeste. David tomó nuevamente el control y cambió la película por el video de la canción Amame, donde varias modelos bailaban. Sin darse cuenta, empezó a recordar la cara y los gestos de su primera novia. Sin querer, se separó del presente y comenzó a quedarse ausente. La imagen de la pantalla cambió bruscamente, se distorsionó haciendo ruidos de estática. Había iniciado un temblor. La alarma sísmica había fallado, encendiéndose al momento que empezó a temblar. David se tambaleó y no pudo mantener el equilibrio. Al caer, se cortó el rostro con su navaja de afeitar. Un borbotón de sangre brincó, dejando el piso ensangrentado. Se levantó dando tumbos, haciendo un esfuerzo por controlar la situación. El terremoto estaba en sus últimos 30 segundos. Se sujetó del lavabo con una mano, y con la otra abrió la llave del agua. El movimiento había concluido. Desesperadamente empezó a limpiarse la cara, pero la sangre no paraba. La alarma y el terremoto se habían ido, pero ahora un desesperado temblor interno dominaba su cuerpo. La pantalla volvió a encenderse y la voz de Susy se escuchó. Ella no podía verlo por la pantalla hasta que él enlazara su llamada. ¿Está usted ahí? Temblando, conectó la llamada y contestó. ¿Qué sucede? Disculpe, ¿pero qué le pasó? ¿Es algo grave? David no contestó. Seguía en su afán por detener la sangre con impaciencia. Susy volvió a insistir. ¿Llamó a un doctor? David contestó en tono molesto. No, no es grave. ¿Para qué me llamas, Susy? ¿Cuál es la urgencia? Susy dudó si lo que tenía que decir era oportuno, aún así, le comunicó el mensaje. La señorita Román me pidió que le recordara llevar el brillante azul. Correcto. Voy a pasar al banco para sacarlo de la caja de seguridad, de ahí me voy a la oficina por los papeles y entonces me voy al Hilton. Es todo. Espero que deje de sangrar. David le dio las gracias y apagó la pantalla. Entonces trató de limpiar el lavabo, pero sus manos temblaban. Esto lo desesperó a tal grado que abandonó las manchas de sangre, dándose la vuelta. Buscaba sentir alguna mejoría, pero en lugar de eso, algo insospechado se colocó lentamente en su pecho. Por un instante pensó que alguien estaba detrás de él. Le dieron ganas de salir corriendo, pero se controló. Estoy imaginando cosas, pensó. Su cuerpo transpiraba profusamente. Hizo un esfuerzo por recuperarse, pero la sensación incómoda no cesaba. Para cuando la sangre paró, él estaba con el alma en un hilo, helado y temblando. No podía entender lo ocurrido. El deseo de salir huyendo había aumentado aún más que la primera vez, pero pudo controlarlo. Terminó los preparativos y salió, minutos después, estaba en su Mercedes deportivo camino al banco, pero seguía tan nervioso que llegó a pensar en la posibilidad de detenerse y tomar un taxi. Miró su reloj. Eran las 10 y 45 de la mañana. Se me está haciendo tarde, pensó. Antes del incidente, no le preocupaba la hora de la cita, pero ahora parecía ser un asunto de vida o muerte. Para cuando se encontraba cerca de su destino, la sensación de que lo perseguían lo obligó a mirar al espejo retrovisor obsesivamente. Ese automóvil me sigue. Al llegar a una esquina, viró con rapidez y se estacionó. Creo que lo perdí, pensó. Cuando David llegó al banco, se encontró con un policía de mirada imperturbable. Lo ignoró al pasar a su lado. Por un momento, pensó que la expresión facial del oficial contribuía a su incomodidad. Al llegar al escritorio, solicitó a una secretaria que lo llevara a su caja de seguridad. Un minuto después, David se encontraba en el área de la bóveda. La asistente lo miró y le preguntó. ¿Trae usted su llave? Él la sintió con un gesto. Ella insertó su llave y él la suya. La joven giró la manija, permitiendo que él verificara su identidad mediante su huella digital. La segunda puerta de acero se abrió automáticamente. David sacó la caja, y la señorita lo acompañó a la siguiente sala. Lo dejo, dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. Cuando estuvo solo, el malestar aumentó. Estaba alterado en extremo. No entendía el miedo, la angustia y la desesperación que lo embargaban. Se tocó la cara en un afán por cambiar su condición. Cerró los ojos. Creyendo que al tapar la mirada ocurriría un conjuro de magia que le devolvería la tranquilidad, pero al abrirlos vio nuevamente que no era así. Miró su reloj, marcaba las 11 y 25 am. Abrió la caja de seguridad y con rapidez tomó un pequeño estuche con una de enchapa de oro. Sosteniéndolo en su mano, lo abrió. Contempló por unos segundos el brillante de dos quilates que descansaba en el estuche. Tenía un brillo espectacular con destellos azules. Lo cerró y lo guardó en el interior de su saco, regresó la caja de seguridad a su lugar, cerró las puertas de acero y salió de la bóveda. Vio nuevamente su reloj, la hora lo traía obsesionado, eran las 11 y 29 am. Inquieto, miró hacia los lados como si algo estuviera tras de él, pero no encontró nada, aún así, salió apresurando su paso. Su oficina se encontraba a tan solo 20 minutos del banco, pero de ahí al Hilton, podría llevarle media hora si había tráfico. Al atravesar el hall, notó un silencio espectral. Se sentía una tensión inusual en el aire. Nadie se despidió de él como era la costumbre. Sin prestar atención a esto, continuó caminando. Al llegar a la entrada, se detuvo. Recordó de pronto que el gerente quedó de entregarle ese día un portafolio del nuevo programa de fondos de inversión. Este incluía seguros especiales para inversionistas. Estando parado justo ahí, se topó con la indecisión de si debería regresar o no, ya no tenía mucho tiempo. Finalmente, decidió irse y ver el asunto otro día. Dio un paso para cruzar la salida cuando escuchó un sonido fuerte y sordo. Un segundo después recibió un golpe en el pecho, perdió el equilibrio y empezó a caer hacia su lado izquierdo. Todo ocurrió en cámara lenta para él. Mientras su cuerpo caía, escuchó gritos. En fracciones de segundo, antes de pegarse en el piso, un viejo recuerdo lo dominó. Estaba cayendo igual que cuando había sido derribado, derrotado y humillado en un juego de fútbol americano en la universidad. Algo que había ocurrido cinco años antes ahora se repetía otra vez. Golpeó el piso con el costado. Al volver la cabeza, alcanzó a ver que un hombre de traje gris oscuro, con barba y bigote castaño rojizo, salía huyendo a toda prisa. Totalmente atontado, miró hacia el otro lado para orientarse. Frente a sus ojos había un charco de sangre que se acercaba lentamente hacia él. Se trataba del policía del banco quien escupía sangre por la boca. Entre los gritos, alcanzó a escuchar. No. Por favor no. El gerente del banco lo tomó de los brazos y lo levantó. Señor David, ¿está usted bien? ¿Está herido? David se encontraba tan confundido que no le contestó. Tres personas más empezaron a atender al policía herido, pero poco pudieron hacer. El hombre murió enseguida. El gerente revisó el cuerpo de David buscando alguna herida. Parece que no le pasó nada. David contestó con la voz entrecortada. No. Nada. La alarma del banco empezó a sonar, y a los gritos se le sumaron llantos. David recordó que tenía que cumplir con su cita, no estaba dispuesto a renunciar a ella, así que se acercó al gerente, le tomó el antebrazo y le dijo al oído. Disculpe, pero tengo un compromiso. El gerente no estuvo de acuerdo, diciendo que él tenía que estar aquí para cuando llegara la policía. Tambaleándose, salió del edificio sin prestar atención a la súplica. Cinco minutos más tarde los uniformados llegaron al lugar. David sintió que lo ocurrido en el banco había durado toda la vida, pero pasó solo en tres minutos. Manejó por poco menos de media hora, sin embargo, no pudo saber cuánto tiempo transcurrió. Estaba ido, la incomodidad detonada por la cortada en el baño se convirtió de pronto en un extraño entumecimiento. El hombre estaba fuera de sí por completo, con el automóvil avanzando de forma automática por ese camino usado mil veces antes. De pronto y sin saber cómo, ya estaba frente a su asistente Susie. Sus manos temblaban ligeramente. No entendía cuando había entrado al lujoso edificio ni cómo había llegado hasta el duodécimo piso sin darse cuenta. Era como saltar en el tiempo. Estaba en un lugar y al instante siguiente ya estaba en otro. ¿Cómo? No sabía lo que había ocurrido. De pronto escuchó a Susie. Justo a tiempo. Señor David, ya le avisé a la señorita Román que usted llegará a las doce y media, debido a la demora causada al tener que pasar por el banco para recoger el diamante. Aquí tiene su portafolio con lo que me solicitó. Desconcertado, David miró una vez más su reloj, marcaba cuatro minutos para las doce. Le dio las gracias a Susie mientras se alejaba hacia el elevador. Y entonces el fenómeno del malestar volvió a ocurrir. Alarmado, reconoció que ya estaba entrando al estacionamiento del Hilton, había perdido un fragmento completo de los eventos. Estacionó lentamente, respiró profundamente y al tocarse la frente descubrió que estaba sudando. Sintió escalofríos, eran muy similares a los que había experimentado muchas veces cuando tenía fiebre. Intentó recuperar su bienestar respirando hondo. Volvió a mirar su reloj, al parecer el malestar se unía a una compulsión por desemarañar las trampas que el tiempo le había puesto. La manecilla del segundero pasaba lentamente de un lado a otro. Su mirada parecía atravesar el reloj. Tardó unos segundos antes de que pudiera salir de su letargo, para entonces comprendió que apenas le quedaban cinco minutos para llegar con su cliente. Respiró profundamente por un momento más y repitió para sí, todo va a estar bien, tal y como solía decirle su madre cuando tenía fiebre. Hizo un esfuerzo y logró salir del auto. Había recuperado ligeramente la compostura gracias al conjuro. Caminó elegantemente y entró al hotel, dirigiéndose primero al baño. Abrió la llave del lavabo y mojó su rostro con las manos. El agua fría tuvo el efecto deseado de minimizar el malestar. Se secó la cara más tranquilo, miró al espejo, tomó un peine de caray que guardaba en su bolsa y se peinó con singular elegancia, repitiéndose mentalmente una y otra vez, todo va a estar bien. La calma que buscaba febrilmente al fin llegaba, pero no duró mucho, otro hombre salió y la puerta rechinó, de inmediato sintió que alguien lo vigilaba. Buscó la amenaza, pero no había nadie más en el lugar. Necesito tranquilizarme. Todo va a estar bien, se dijo entre dientes. Se dio unas palmaditas en las mejillas, similares a las que le daba su madre cuando era niño, y salió para cumplir con la cita. La terraza estaba adornada con lilas, bugambillas y palmas verdes, el sol estaba en su apogeo, brillando con intensidad. Una agradable brisa primaveral mesía ligeramente el cabello color castaño claro de Rebeca Román. Ella estaba pendiente de la hora, mirando su reloj Cartier de oro bicolor con incrustaciones de zafiro. Un par de meseros iban y venían atendiendo dos mesas cercanas. Faltaban dos minutos para la hora acordada de la cita. Colocó su bolso a un lado de la mesa, se quitó los lentes oscuros y los guardó con delicadeza, mientras observaba los colores brillantes de las flores que ahora se distinguían con claridad. Un mesero se acercó para atenderla. El mesero al reconocerla la saludó por su nombre, y agregó que si deseaba su bebida acostumbrada, Rebeca asintió en voz altiva, y solicitó que además que le trajera unas aceitunas y queso holandés, pues esperaba a alguien. El mesero le dijo que de inmediato la atendería y se retiró. La terraza del Hilton ofrecía una vista envidiable desde doce pisos de altura. Rebeca observaba las bugambillas que adornaban los bordes de los barandales. Al fondo se veía el bosque interno de la ciudad rodeado por edificios. La mirada de Rebeca era cambiante, su atención vacilaba con sus dudas internas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Acaso algún día voy a encontrar al hombre que busco? ¿Por qué mis amigas tienen tanta suerte y yo, que lo tengo todo, no tengo nada? Iniciaba una balada romántica. Rebeca volteó la mirada hacia los músicos cuando David entró a la terraza, quedándose parado justo ahí, mirando a los comensales de uno a uno de derecha a izquierda. La luz del sol estaba en su esplendor, provocando que sus ojos revolcados se vieran ligeramente azules, pues en la sombra parecían ser cafés o verdes. Rebeca se encontraba completamente a la izquierda. Por lo que pudo observarlo sin ser vista. Desde el primer momento que lo vio, pensó, es David. Lo miró con disimulo, observando su rostro bien parecido, bajó la mirada delicadamente. Vestía con un traje color crema, con pañuelo y corbata en rojos vivos. Su camisa hacía juego con tonos claros. Cuando la mirada de David la encontró, ella se encontraba suspirando y al instante cambió la mirada hacia la mesa, se había sentido descubierta, era el turno del hombre buscarla. Ahí empezó el juego del gato y el ratón. Creo que es ella, pensó David, y se acercó con paso firme. David se colocó frente a Rebeca, y ella movió su cabeza lenta y coquetamente. ¿Rebeca Román, cierto? Ella entonces contestó. David, ¿no es así? Él asintió y tomó asiento a un lado de ella. Pero David seguía preocupado. Quería recuperar esa tranquilidad fría y calculadora que lo caracterizaba. Observó las finas facciones de Rebeca, su piel ligeramente bronceada, su hermoso cabello largo, los ojos grandes color miel y sus labios carnosos carmesí. Toda ella parecía un bello paquete envuelto en una fina presentación de Vogue. David sintió una atracción inmediata, lo que le devolvió un poco de alivio. Viéndola a los ojos, pensó en la frase que su madre le había dicho mil veces, todo va a estar bien. Rebeca guardó silencio por un momento y disfrutó de la mirada furtiva. Rebeca inició la conversación. Sarita me ha comentado que tú la aconsejaste adecuadamente en sus inversiones. Me dijo que eres muy bueno en esto. Y mientras David doblaba su pierna, y se colocaba con una pose típica que usara en la universidad, y se hiciera famosa entre las jovencitas como la pose irresistible. Contestó. Sí. Creo que me he ganado bien esa reputación. El mesero se acercó y colocó un martini frente a ella. Luego le preguntó a él si deseaba ordenar, a lo que David contestó pidiéndole trajera lo mismo que le había servido a ella. Y mientras la copa venía, una ola de coqueteo con sonrisas suaves, y miradas tentadoras jugaban ping-pong en la mesa. Todo parecía indicar que el tema de la inversión había pasado a segundo plano. Ella comentaba asuntos triviales con movimientos coquetamente delicados. El aire se tornó cálido y envolvente, el juego de la seducción aumentaba. Rebeca giró ligeramente su cuerpo para tocar con su rodilla la pierna de David, pestañeó un par de veces y con una sonrisa dulce afirmó. Bueno. Pues mi dinero está en tus manos. Pero necesito de tu parte otro consejo. Quisiera que lo tratáramos en cuanto me enseñes el brillante azul de dos quilates. David recordó que llevaba la piedra en el saco, la sacó y comenzó a hablar con los argumentos habituales para cerrar la venta. Diciendo que era un buen momento para comprar diamantes, ya que habían bajado de precio debido a varios factores, como la fabricación de diamantes auténticos hechos por el hombre con tecnología especializada, aunque agregó que estos brillantes nunca serían lo mismo a un diamante hecho por la naturaleza. David tartamudeó un poco y perdió su concentración al sentir nuevamente la rodilla de Rebeca rozando su pierna. Acto seguido ella acercó su rostro al de él, hasta que dara escasos centímetros y entonces casi murmuró al decir. Pues entonces puedo decir. Estoy sumamente interesada. Y mientras él hablaba sobre la importancia de combinar la compra del diamante con inversiones mixtas, ella con mucha lentitud posó la punta de sus dedos en los labios de David, dejándolos sin palabras. Y entonces le dijo al oído. No, no. El diamante lo quiero en mi cuello. ¿Me acompañas a guardarlo? David asintió sin decir una sola palabra. Ella se levantó y le tendió la mano para que la acompañara. El mesero, al verlos, preguntó si agregaba la cantidad a la cuenta de Rebeca, y ella asintió tomando a David del brazo. La pareja se alejó hacia la habitación del hotel. Minutos más tarde, sus cuerpos se entrelazaban sedientos de cariño y llenos de pasión. Finalmente, alcanzaban lo que tanto necesitaban, llevando el momento hasta el éxtasis. Al final, quedaron agotados, dando por hecho los tratos invisibles de una gran inversión. Después de unas horas, David se encontraba soñando. Corría con mucho apuro y desesperación, de pronto, un brillo de luz le pegó directo a los ojos, disipándole del sueño. Era Rebeca susurrándole al oído. Le dijo que se tenía que ir, y agregó preguntándole si se podrían ver en el Country Club a las 7 de la noche para cenar, a lo que David contestó con un sí, sin entender aún lo que ocurría, él apenas pudo despejarse un poco para ver a Rebeca que ya estaba arreglada. Sintió sus bellos ojos sobre él. Tenía esa mirada sensual y tentadora. Entendió de golpe que no podía decirle que no a lo que ella quisiera, y volvió a afirmar que ahí se verían. Rebeca se despidió lanzando un beso a señas y cerró la puerta tras de sí. David se incorporó, volteó a ver su reloj que marcaba las 3 y media de la tarde y, confundido, sin saber si la operación se había cerrado, trató de recordar todo lo que había pasado. Tenía mucha hambre. Cuando empezó a incorporarse, el deseo de salir corriendo le arrebató la atención. La sensación de ser perseguido estaba de regreso. ¿Por qué? Se preguntó. Quería separarse de esa sensación. Existía algo que no comprendía. Hizo un intento para restablecer su condición de bienestar que disfrutó con Rebeca, y en el proceso se preguntó algo más. ¿Cuánto dinero representaba la inversión? ¿Acaso era esto lo que estaba mal? Inquieto, se apresuró para darse una ducha. Más tarde, estaba listo para irse a comer algo. Salió de la habitación y cuando entró al elevador, se dio cuenta de que tenía apagado el celular y lo encendió. De inmediato empezó a sonar y contestó abruptamente. Dígame. Hola cariño. ¿Cómo estás? Era una voz dulce de tono suave. David intentó aterrizar su mente en el momento presente. Por un instante, no supo quién le hablaba, la voz le resultaba muy familiar, pero, ¿quién era? Poco a poco la identificó y sintió la sensación de haber estado años ausente, cuando en realidad sólo habían pasado dos días. Se trataba de Gabriela, su novia, una chica adorable con la que estaba saliendo desde el verano. Comprendió que estaba en aprietos al recordar que habían quedado en que se verían esa tarde y que después pasarían la noche juntos. David pidió disculpas con la excusa de que había tenido que cerrar una operación muy importante. Él tenía muy presente que tenía que ir al country club con Rebeca más tarde. Así que le propuso verse al día siguiente, agregando que la recompensaría con una sorpresa. A lo que Gabriela aceptó pidiendo que en esta ocasión la sorpresa fuera muy especial. David afirmó que así sería y se sentó en una de las mesas del restaurante del hotel. David estaba satisfecho, el hambre se había ido, pero no la sensación que horas antes creía haber olvidado. A su alrededor, había un par de turistas hablando francés y, por otro lado, unos alemanes con voz cortante que le incomodaban. Su teléfono sonó. Al abrirlo, vio que era su asistente. Dime Susy, ¿qué hay de nuevo? Señor David, buenas tardes. Qué bueno que ya prendió el celular. Tengo varios pendientes importantes. Empecemos. ¿Ya depositó el señor Ruiz? No lo ha hecho todavía, pero hay un nuevo depósito que no identifico de quién es. ¿No será del señor González que siempre se adelanta? No señor. No parece ser de nadie conocido, y es de una cantidad muy grande. No está identificada por ningún correo electrónico, fax o confirmación telefónica. ¿De cuánto estamos hablando? En eso se presentó un sonido que anunciaba una segunda llamada entrante. David le pidió a Susy que esperara por un momento y tomó la otra llamada. ¿Es usted el señor David Rox? Sí. ¿Quién habla? Soy el detective Roland García. En ese momento, David sintió que una corriente fría atravesaba su cuerpo, dejándolo entumecido. Por un par de segundos, no pudo decir nada. ¿Señor David? ¿Sigue usted ahí? Sí, dígame qué necesita. El teléfono de David empezó a emitir un sonido de alerta y se cortó la llamada. Movió el teléfono exasperado intentando prenderlo, pero no lo logró. La batería del celular se había agotado. Empezó a caminar en círculos, preocupado por la cita con Rebeca, checó la hora. Eran las 5 de la tarde con 25 minutos. Muy tarde para ir a cargar el celular. Tenía que apurarse para estar listo para llegar al country club. Bajó al lobby del hotel y pidió un teléfono para marcarle a Susie y le llamó. Susie, se terminó la batería del celular. Dime, ¿de cuánto estamos hablando? Se depositaron 2 millones de dólares, pero el dinero parece estar retenido, según aparece en la pantalla. Caramba, esto es muy extraño pero agradable a la vez, ¿no crees? El otro pendiente es que un detective lo está buscando desde hace varias horas. Es el investigador Roland García y me está haciendo preguntas que no sé contestar. Al escuchar esto, David se puso tembloroso. La bocina adquirió un peso enorme y apenas la pudo sostener. La angustia le dejó apenas un pequeño resquicio para poder hablar. No es nada, no es nada. Yo me encargo de él. Voy a tener otra cita. Nos vemos mañana. Ante Susie, todo parecía bajo control, pero para David la situación lo estaba llevando al borde de la desesperación. El único remedio que tenía era evocar las frases de su madre, las cuales se repetía a sí mismo una y otra vez. Diablos, no puedo más. Todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Eso espero. Gracias. 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 Gracias.